Primero que nada les pregunto, ¿qué es un conjunto? ¿Qué entiendes tú por conjuntos? A ver, le voy a preguntar a Néstor. Dime lo que entiendes tú por conjunto, solo Néstor, por favor. Lo que tú tengas de idea por conjunto. ¿Qué entiendes tú por conjunto? Vamos, algo chiquito, no importa, pero quiero, quiero que me digas qué entiendes tú por conjuntos. Si no sabemos que es un conjunto, no vamos a poder hacer este tema de aquí. Néstor, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Bien, te escucho, por favor. ¿Qué, qué tienes, qué entiendes tú por conjunto? Lo que no, lo que tú entiendas por conjunto, no quiero que me repitas de memoria lo que ya les he dicho. Vamos, tú puedes. Algo chiquito, no importa. Bien, nada. Uh, hay que repasar, ¿ah? A ver, Irina, por ahí te vi levantando la mano. A ver, ¿qué entiendes tú por conjunto? Lo que tú entiendas, no lo que yo les he dicho, lo que tú entiendas. Algo chiquito, no importa. Los conjuntos nombran los elementos de un conjunto, por ejemplo, conjunto A, más, este, tajador, lápiz, borrador, cuaderno. Más o menos, algo nos estamos acercando. Por ahí, este, a ver, por ahí vi aquí que alguien alzó la mano. ¿Quién fue? ¿Alguien más por ahí? A ver, le voy a preguntar a Soy. Soy, ¿qué entiendes tú por conjuntos? Lo que tú entiendas, no lo que está en pantalla, sino lo que tú entiendas. Lo que tú entiendas, no lo que está en pantalla, eso no. Ya, olvídate de mi pantalla. Los conjuntos es un conjunto de juguetes. Un conjunto es un conjunto de juguete de cosas, más o menos, ¿ah? Más o menos. Muy bien. A ver, Aarón, te escucho. Aarón, te escucho. Un conjuntos como gato, perro y más animales. Es un conjunto de animales. Ya, va por ahí. A ver, uno más, a ver. Daniel, te escucho. ¿Para ti qué es un conjunto? Un conjunto es un grupo de elementos que están en un lugar. Ya, estamos mejorando. Muy bien. Bien, chicos. A ver, un conjunto, para tenerlo en claro, es la agrupación de una serie de elementos que comparten características similares. Eso es un conjunto. Por ejemplo, ustedes son un conjunto. ¿De acuerdo? ¿Por qué son un conjunto? Porque son un grupo de estudiantes del cuarto grado del colegio Howard. Eso los convierte a ustedes en conjuntos. Bien. Eso es un conjunto. Ahora bien, ya que tenemos clara la idea de lo que es un conjunto, tenemos que empezar a trabajar lo que es la determinación. Bien. Los conjuntos se pueden trabajar de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Hay operaciones, hay uniones, hay determinación, hay problemas. Con los conjuntos se puede trabajar una gran cantidad de cosas. Bastante. Bien. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es determinar un conjunto. ¿En qué consiste determinar un conjunto? Vamos a ver. Ya tenemos una noción, ya tenemos una idea de lo que es un conjunto. ¿En qué consiste? Ahora, ¿cómo determinamos? La determinación de conjuntos se da mediante dos procesos. A uno se le llama extensión. Y al otro se le llama comprensión. Lee esto, por favor. Lee esta parte de aquí, por favor. Me va a ayudar. Me vas a ayudar, por favor. Jibel. Lee esto de aquí, por favor, que estoy marcando en pantalla. Cuando se nombran los elementos de un conjunto. Muy bien. A eso se le llama conjunto por extensión. ¿De acuerdo? A eso le llama extensión. Cuando mencionamos los elementos de un conjunto, a eso se le llama extensión. Veamos estos ejemplos. Lee, por favor, Robert, el ejemplo A. Robert, no se escucha tu audio. No se escucha tu audio. Está, me sale como si te hubiera prendido, pero no se te escucha para nada. Está desconectado o algo. Bien. Mientras que Robert arregla su audio. Ítalo, lee el ejemplo A, por favor. Manzana, plátano, naranja. Muy bien. A eso, este qué conjunto, ¿de qué se compone este conjunto, Ítalo? ¿Qué serán estos? La manzana, la naranja, ¿qué es esto? Conjunto A de frutas. Muy bien. Es un conjunto de frutas. Bien. Eso se refiere. Muy bien. Siguiente, siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Me va a ayudar, por favor, aquí, este. Me va a ayudar, por favor, Ariana. Lee el conjunto B. Botella, bolsa, periódico, vaso, caja. Muy bien. Este conjunto, ¿qué tiene en común? ¿Qué será esto? Bien. ¿Qué será una botella, una bolsa, un periódico, un vaso, una caja? Bien. A ver, un segundo, por favor. A ver, Daniel y Aarón, ¿qué desean los dos? Daniel, tú primero, ¿qué deseas? ¿Algo? No, profesor. Ahí salió que alzaste la mano. Bueno, a ver, botella, bolsa, periódico, vaso, caja. ¿Qué tienen en común estas cosas? Que son envoltorios. Sirve para envolver cosas. Quizá no hayan escuchado esa palabra antes, pero sí, son envoltorios. En una botella yo puedo meter mi agua para tomar. En una bolsa puedo hacer mis compras del mercado, puedo meter mis cosas. Los periódicos viejos normalmente se usan para envolver materiales delicados. El vaso de igual manera y las cajas obviamente para guardar cosas. Bien. Lee el ejemplo C, por favor, Daniel. Con conjuntos de automóvil, moto, camión, bicicleta. ¿Qué tienen en común estos elementos, Daniel? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Transportes públicos. Que son vehículos de transporte, claro. Una bicicleta no es transporte público. Yo no puedo meter pasajeros a una bicicleta, ¿de acuerdo? Bien. Robert, ¿alguna pregunta? Robert. Bueno, prosigamos. Vamos a continuar. Por comprensión. ¿A qué se refiere un conjunto cuando lo hablamos por comprensión? Lee la definición, por favor, Abdul. Por comprensión. Cuando se asigna una propiedad o una característica común a los elementos de conjunto. De un conjunto. Muy bien. Entonces, acá es un poco, acá esto lo voy a hacer yo. Acá es un poco diferente a lo que hemos hecho arriba. Robert, ¿algún problema, Robert? Creo que tu audio está fallando, me parece, el día de hoy. Debes revisarlo para que lo puedas solucionar. ¿Ya? Bien. Estaba diciendo eso de comprensión. Abdul ya leyó esta parte. A ver, ¿en qué consiste la comprensión de conjuntos? Un conjunto se va a expresar por comprensión cuando mencionamos características de los elementos. No mencionamos los elementos, solo sus características. ¿De acuerdo? A ver, veamos aquí. En el ejemplo anterior de A, que tenemos manzana, plátano, naranja. Podemos decir lo siguiente. X tal que X. Cuando designamos un conjunto por comprensión, le agregamos siempre esta variable. X tal que X. ¿De acuerdo? Siempre se va a hacer así. Es una fruta. Como ven arriba, manzana, plátano y naranja son frutas. En el siguiente conjunto. Botella, bolsa, veriódico, vaso, caja. Es un material reciclable. Claro. Esto se puede reciclar para hacer nuevas cosas. ¿De acuerdo? Esta serie de elementos son materiales reciclables o también sirven como envoltorios para algunos objetos. El último. Automóvil, moto, camión, bicicleta. Es un medio de transporte. Claro. Yo en un auto puedo irme de un lugar a otro. Al igual en una moto, en un camión o incluso también en una bicicleta. Entonces, hay que remarcar bien esas diferencias. La extensión es la más fácil. Simplemente hay que mencionar los elementos del conjunto. En la comprensión hay que ver qué tienen en común estos elementos para poder mencionarlo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de esta manera podemos diferenciar lo que es la extensión y lo de lo que es la comprensión. Hasta acá. ¿Hubiera alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas, dudas? Perfecto. Asumo que se está entendiendo. Muy bien. Prosigamos entonces. Ejercicio resuelto. Vamos a ver en qué consiste esto. Representa cada conjunto por extensión. Esto es algo muy fácil de hacer. Cuando queramos representar conjuntos por extensión, lo único que debemos hacer es mencionar los elementos. El conjunto E. ¿Qué elementos tienes? Tiene, perdón. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. El conjunto F. ¿Qué elementos tiene? Uno, tres, cinco, siete, nueve y once. ¿De acuerdo? De esta manera es que nosotros vamos a determinar un conjunto por extensión. Si tuviera que determinarlo por comprensión, ¿cómo sería? A ver. Hagamos uno para que, tenerlo claro. Sería E es igual a X tal que X que pertenece a los naturales. Tal que, colocamos el número uno. Luego les indico por qué el uno. Uno es mayor a X y a su vez menor a once. ¿Por qué le coloqué el número uno? Porque los números que están dentro del conjunto son mayores que uno. ¿Por qué le coloqué once? Porque los números dentro del conjunto son menores que once. Pero tienen una condición especial. Estos números son pares. Son pares. De esta manera es que yo puedo trabajar los conjuntos por comprensión. La comprensión es un poquito más complicada que la extensión. Por eso les aclaro con este ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, otro, otro detalle. Siempre que vamos a trabajar con números, le vamos a colocar aquí este, esta indicación de aquí. Una E y una N. Que de hecho no es una E, debe ser el símbolo épsilon, que es este de acá. Así. Esto indica, pertenece a N. ¿Qué es N? N es el conjunto de los números naturales. ¿Bien? De esa manera es que nosotros trabajamos. ¿Sí, Brianna, alguna pregunta? ¿Un profesor puede tomar agua? Está bien. Tomen agua sin permiso. No pasa nada. Agua les puede permitir tomar. No pasa nada. Lo que sí está prohibido es comer, por favor. Eso sí no les puedo permitir, ¿ya? Brianna, a ver. ¿Sí, Daniel, alguna pregunta? ¿Se puede repetir, por favor? Te lo repito, claro. ¿En qué parte exactamente? En E es igual a X tal que X. Ah, ya, perfecto. Desde el comienzo, ¿ya? Bien. Para determinar un conjunto por comprensión, primero debemos colocar el nombre del conjunto. En este caso, conjunto E. E es igual a que es igual. Como estamos trabajando con números, siempre colocamos X tal que X. ¿Hasta ahí está claro, Daniel? Continuemos. X tal que X, como estamos trabajando con números, debemos agregar el símbolo de pertenencia, que es una especie de E. Pertenece a los números naturales, naturales, hasta ahí hemos armado ya lo que es esto, lo que es la simbología, los símbolos, tal que aquí empezamos a separar. Entonces, siempre que queramos determinar un conjunto de números por comprensión, debemos hacer lo siguiente. El número 2 es el primero que está aquí, por lo tanto, le vamos a colocar el número que está antes. ¿Qué número está antes del 2? 1 Luego le colocamos símbolo menor a X y menor. Siempre es así, siempre es así. Después del 10, ¿qué número le sigue? Sabemos que el 11. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos trabajando con números de entre el 1 y el 11. ¿Qué va al medio? Estos números. Pero estos números tienen una característica en particular. Son pares. Por lo tanto, ahí vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Con esto ya está determinado por comprensión el conjunto. ¿Te queda más claro, Daniel? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para pasar a las actividades de tarea? Muy bien. Pasamos a las tareas. A ver, ¿dónde está? Listo. Completa la siguiente tabla. Sí, por ahí, ¿alguien, alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver. Daniel, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, pero 11 no es par. Muy bien. Tienes razón. El 11 no es par. Pero el contenido que está adentro sí lo es. Nosotros hablamos del contenido, Daniel. ¿De acuerdo? No estamos considerando los extremos. Estamos hablando del contenido. De igual manera, yo también coloqué el número 1. El número 1 tampoco es par. Pero lo coloqué de igual manera, ¿verdad? Porque nos referimos al contenido del conjunto. No de su simbología. Si no, lo que nos interesa es el contenido. ¿Ya? Bien. Vamos a empezar a trabajar aquí. Completa por extensión y comprensión, según la tabla. Bien. Por comprensión, tenemos aquí que son las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, A, E. Muy bien. ¿Qué más? I, I, O, U. Exacto. Por comprensión nos indican las vocales. Por extensión colocamos A, E, I, O, U. Listo. Así de sencillo es. Ay, perdón, se borró. Atrás. Listo. Ya está, ya. Bueno. Ahí está. Siguiente conjunto. Norte, sur, este, oeste. ¿Qué tiene? ¿Qué son estos puntos? Estos palabras que estamos aquí. ¿Quién sabe cómo se les llama esto? Al norte, sur, este y oeste. ¿Cómo se les llaman esos lugares? O esas zonas. ¿Alguien sabe? ¿Tú, Daniel? A ver, te escucho. Son puntos cardinales. Exacto. Son los puntos cardinales. Muy bien. Tienes buena base en geografía. Puntos cardinales. Sencillo, ¿verdad? Continuamos. A ver. Valentino, dime los números naturales menores que nueve. ¿Cuáles son? Valentino, por favor. Valentino, ¿me escuchas? Números naturales menores que nueve. Fácil. Nada. Uhhh. ¿Qué es lo que pasa? A ver, hay que repasar los números naturales. Ariana, te escucho. ocho bien siete, seis cinco ¿qué más? cuatro ¿qué más? tres, tres ¿qué más? dos, uno el cero también, también se cuenta el cero ¿ya? listo, gran trabajo así de fácil es como se resuelve este este ejercicio bien, conjunto F abajo está por extensión pero no está por comprensión ¿ya? este lo hago yo observen por favor ¿ya? Gabriel recién está ingresando profesor en ello vi el link a las once sí, pero ahí les escribí que tenían que ingresar ahora ahora, no sé por algún motivo se movió, se corrió, no sé pero les puse que ingresemos que ingresáramos ahora y ahí una mamá me preguntó si es que es a las diez y media le dije que sí era a las diez y media ¿ya? de todas maneras no te preocupes que recién hemos empezado con las tareas no te preocupes no te has perdido de mucho ¿ya? ponga atención por favor a ver continuamos y por favor las cámaras tienen que estar activas chicos por favor no pueden haber cámaras apagadas gracias bien a ver vamos a empezar vamos a continuar si Robert este alguna ¿ya regalaste tu audio Robert? Daniel ¿alguna pregunta Daniel? Daniel nada soy ¿alguna pregunta? ¿números impares? vamos bien son números impares claro pero si colocamos solamente que son números impares los números impares son infinitos ¿ya? ¿cuáles son números impares? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ¿cómo? 5 más o menos más o menos ¿ya? los números impares esa parte está bien pero aquí hay que determinarlo por comprensión ¿cómo hago esto yo? voy a hacer el aviso del zoom ¿ya? ¿cómo hago yo por comprensión estos ejercicios? muy fácil primero que nada como estamos trabajando con números aquí y si debemos colocar colocar su simbología en este caso es x tal que x luego luego que sigue como son números debemos agregarle que pertenecen a los naturales son números naturales tal que ¿qué número está antes del número 1? antes del número 1 ¿qué número está? 0 0 muy bien 0 es menor a x siempre se coloca el x siempre es así ¿ya? y menor a qué después del 9 ¿qué número le sigue? 10 1 3 5 7 y 9 ¿qué son? a ver por acá me levantaron la mano si este a ver por acá a ver soy ¿te escucho? números impares son impares claro ahora sí son impares ¿ya? esto de acá hay que tenerlo bastante presente porque con esto se trabaja bastante ¿de acuerdo? con esto se trabaja bastante ¿ya? x tal que x pertenece a los naturales tal que x es mayor a 0 y menor a 10 y aparte son impares números impares entre 0 y 10 ¿cuáles son? 1 3 5 7 y 9 y el último eso está facilito los 5 sentidos completen ustedes por favor les doy 30 segundos completen por favor o no saben cuáles son los sentidos ¿no saben? a ver ¿quién me puede decir? ¿quién me puede decir los sentidos por favor? yo profesor uno a la vez uno a la vez uno a la vez por favor en desorden ¿no? a ver soy te escucho tacto ya uno ¿qué más? ya dos eso ya ya Abdul ¿cuáles son los 5 sentidos? el tacto bien el tacto el olfato el gusto bien la vista bien el oído listo ahí están los 5 sentidos muchas gracias bien esos son los 5 sentidos aunque se sabe que existen más sentidos ahora no solamente son esos 5 ahora son más ¿no? pero siempre se tienen presentes los 5 principales son estos de aquí ¿ya? bien chicos ¿podrías Abdul ¿podrías repetirlo por favor? a ver chicos para que quede claro los 5 sentidos son los siguientes vista oído olfato gusto tacto nada más esos son los 5 sentidos ¿ya? esa era una pregunta sencilla sencilla continuando ¿alguna pregunta con respecto a este cuadro? por favor los que han alzado la mano bajen la mano por favor siguen ahí como si quisieran preguntar por favor bajen la mano eso confunde por favor gracias ¿alguna pregunta respecto a este cuadro? listo prosigamos entonces determina por extensión los siguientes conjuntos a ver vamos a empezar Aarón ¿cómo se lee todo esto de aquí? ¿es fácil? A igual a no sé me acuerdo como se llama llave llave x tal que x bien pertenece a los naturales ¿qué más? x es par y muy bien continúa x menor es menor que trece excelente muy bien lo hice todo perfecto nos piden los números naturales pares menores a trece ¿cuáles son los naturales pares menores a trece? dos ¿qué sigue? cuatro seis continúa por favor a ver este a ver Gadiel continúa por favor ¿qué sigue? ocho ¿qué más? diez ¿qué más? ¿continúo o ya no? catorce ¿continúo o no? ¿sí o no? ¿continúo? dieiséis no Gadiel ya no continúo me piden menores que trece ya no ya catorce ya es mayor que trece no le puedo agregar catorce ¿ya? estos son los naturales menores que trece y que sean pares muy bien gran trabajo los que participaron Jibel ¿cómo se lee esto de aquí? por eso disculpito voy a tomar agüita toma nomás no hay problema toma Jibel ¿cómo se lee el ejercicio B? por favor eh 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 Aarón Aarón ya lo leyó antes así que ahí tienes un ejemplo a ver ¿cómo se lee? eh dos no no a ver hay que estar más atento o sea le voy a preguntar por a ver Abdul ¿cómo se lee eso por favor? x tal que x es igual a números naturales más o menos una parte fallaste ¿eh? fallaste en una parte un momento Irina un momento Irina por favor a ver Abdul rápido rápido para avanzar ahí ahí igual a números naturales más o menos a ver Irina ¿cómo se lee eso? ¿qué pasa? está bien esta expresión ¿cómo se lee? b es igual x a que el x pertenece a los naturales muy bien menor que once muy bien números naturales menores que once ¿cuáles son Irina? activa tu micro nueve naturales bueno nueve ya ¿qué más? ocho ¿qué más? diez diez ah muy bien ¿qué más? cinco cuatro uno cero uno cero ¿no hay más? ¿y el número dos no es menor que once? ¿y el número dos no es menor que once? ¿el número tres no es menor a once? ¿el número seis no es menor a once? ya a tener en cuenta eso por favor ya nos piden los naturales menores que once ya son del cero al diez ¿de acuerdo? nueve ocho ah me falta y acá me falta el siete también no haré el siete nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno sí ahí está ahí está la respuesta a esta operación ya deben considerar todos los números por favor ya si no no nos va a salir correcto la respuesta siguiente ejercicio lo puedes leer por favor este ¿cómo se lee esta expresión? me va a ayudar esta vez por favor a ver Néstor ¿cómo se lee esta expresión de aquí? léelo por favor una pregunta ¿qué pasó? menos seis minutos sí lo sé ya me había dado cuenta bien ¿cómo se lee esta expresión? sí lo sé